Tatiana tiene 22 años y cuando era niña llegó a Medellín desplazada por el conflicto armado. Nunca tuvo como prioridad terminar su bachillerato, pues trabajar era más importante. Al tener a su hija Salomé, ser bachiller se convirtió en su sueño, pero no tenía a quien se la cuidara. Hoy cursa octavo grado en el CEPAR y allí mismo en el CEPARcito le cuidan a su pequeña. El CEPAR es una estrategia de intervención psicosocial y formativa de la Alcaldía de Medellín para poblaciones vulneradas, que tiene como valor agregado el CEPARcito. Pero es muy importante decir que no solamente les cuidamos a los niños, o sea, intentamos que el CEPARcito funcione como un centro infantil donde les desarrollamos competencias, les hacemos actividades que les permitan a ellos sentirse en un ambiente protector. Con esta estrategia, el cuidado de los hijos ya no es un obstáculo para terminar el bachillerato. Tatiana espera graduarse para llegar a ser policía y así darle una mejor vida a Salomé. Y ser policía me gustaría mucho estudiar algo así como de seguridad. Ese es mi sueño y poder sostenerme de ellos y sacar a mi hija adelante con esa profesión. En la actualidad, el CEPAR atiende cerca de 800 estudiantes y a un grupo de 40 niños y niñas en el CEPARcito.